Saluditos en el comentario, conéctense, avísen a sus papitos, a sus mamitas que ya estamos comenzando, esto ya empezó Seguimos, seguimos con buena música Ya comenzó, ya comenzó la gozadera Buenas noches Perú Vamos a bailar y gozar Sin cantarnos, sin cantarnos Lo merecemos, es viernes, el cuerpo lo sabe Vamos a bailar Ahí estamos saluditos, ¿ah? Ajá El turbera y tal Sí Sí, amor Y solo tú Tú eres el turco del cielo Y recuerdas que la vida es solo un dueño Es el más grande que el mundo entero Y el amor es nuestro amigo más sincero Eres la única persona que encontró mi corazón Solo tú Solo, solo, solo tú En la mañana Me das luz para el senderón Y el amor Sí Con mucho sabor ¿Cómo? ¡Cómo! Y ya lo ves Alejo Achoa Y su orquesta Ámbar Internacional Sí Vamos a bailar Perú Vamos a bailar Vamos a gozar Hoy en la noche Y solo tú Solo tú Fuente a frente De solos aunque estemos con la gente Y entre ellos nos movemos Les hablamos aunque no los entendemos Nos saludan al pasar Como el sol que alumbre el mar Solo tú Solo, solo, solo tú Esta tarde Me das luz para el sendero un día más Sí La trompeta Los metales finos Metales finos Qué rico Saludad a toda la gente que nos acompaña el día Para José Yoselín Ah, para mi promoción milita Claro que sí Este es Amar Internacional De Salón Y solo tú Solo tú Solo tú A mi lado Acuerda lo mejor de mi pasado Ay, solo tú Sabes darme Cosas nuevas solamente Con mirarme Nunca estuve tan feliz Como lo estoy junto a ti Solo tú Solo, solo, solo tú Esta noche Me das luz para el sendero un día más Y ya lo ve ¡Vosamos los uno! Solo tú Solo, solo tú Vamos a hacer ¡Vosamos los dos! ¡Vosamos los dos! ¡Vosamos los dos! ¡Vosamos los dos! Y en el besano de la esquiva De Saludad a toda la gente Y en el besano de la esquiva Amar Internacional Solo Solo tú ¡Vosamos los dos! ¡Vosamos los dos!